El casco del 2 completo por ahi no vieron? Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Aquí hay uno? No, acá acá acá, acá donde estoy yo, ven Venja salió de ahi Hola Fio, todavía no aparece uno arriba? Lo escuché nomás Igual bueno Como va a ir de aquí? Tengo 6 yo acá pero voy a dejar acá Acá hay otro Acá hay otro Yo tengo 4 Y esta es la fragman La que? La fragman No, no tengo ni una fragman Bien Pongo la 3-1 4-1 ¿Donde hay frag? No, yo la agarre venjita Es que soltó unas balas del 5 que tenia ahí Voy a ver si logro mirar acá al otro lado Voy a ver si logro mirar acá al otro lado Aprovechamos que están peleando Hay que llegar como allá Acá hay más espacio de zona Si, aparte que hay cobertura Espera Pegué unos bordes de zona nomás Ah, borde? Mira Es que acá arriba, que? Donde te voy a meter? Arriba hay gente Sí, bueno hay 120 Tiene acá igual en 105 Tiene acá igual en 105 Tiene acá igual en 105 Lo podemos hacerlo un ratito? Como alguna vez aprendí así Mira Esto es para tierra nada más Que pasa? Acá hay gente Se me está poniendo lentes Está bueno Pero viejo Ya estaba en el 24 O bueno Aquí abajo están Aquí abajo están ¿Viste? ¿En las casas? ¿En las casas? No puedo Ya te veo uno Por izquierda Baje a uno Vale bro La nave van a ir Si Se lo van a arrebatar cabrón El otro va saliendo por izquierda Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Cuál es la agujas? Este hermano Ayer me llevaba esa huella ¿Verdad? De la zona escuché El anfibio por derecha Como que llegó a las casas Están peleando ahí en el bosque Aquí arriba estamos bien Pues bueno Si Ahora se ve todo el rato Tienen que estar en las casas Se sacan anfibio Le están pegando desde las casas El car viene por doble vea Ahí veo uno corriendo a la mierda La pegué 155 Pfff Yo creo que nos va a llevar gente por acá Por donde veníamos nosotros cabrón Por donde veníamos nosotros cabrón Yo en la roca hueón Le reojo la roca hueón Le reojo la roca hueón Que palpi Miren escuchen ese de la derecha ¿Lo ven o no? Estamos en zona aquí Escuchen ¿Ah? No los veo hueón Escucho nada hermano pero no los veo Tienen que estar dentro de las casas hueón O en las rocas de atrás Si Creo que están más arriba Se escuchan pasados hermano Están como atrás de las casas En las rocas de arriba no anda nadie En las rocas de arriba no anda nadie Hubió los controles acá panico Dale Oh Me pegaron fuerte hueón Voy a ver que no nos suban por acá Ya está en la casa de la izquierda De la derecha en 245 Hay uno ¿En la puerta dije? Si en la puerta Me tira a mi Hay uno tirando de lejos hueón Por izquierda Ese es del bosque 150 hueón Ya pesado hueón A ver Era el que se cambió de casa ¿Viste? Bajo Si ¿Bajamos la casa abajo? ¿O quieren aguantar aquí? Mira allá va el otro hueón ¿Viste? Me metió uno por izquierda Están moviendo los pibios Están moviendo los pibios ¿Que han sido? ¿Han sido hasta al lado de la casa? Perro Mejita ¿Viste uno por izquierda? ¿Vocamos? ¿Viste uno por izquierda? ¿Viste uno por izquierda? De los que estaba bajando al frente Bajo como pa'l sur hueón Chicos están en esta casa Punto 2 Entraron dos o tres ahí Ahí tienen la caga de auto Quien escondido detrás de la casa Salieron ¿Van al anfiti o van donde estais tu Jorge? No, en el punto 2 están y uno fue a buscar el anfiti Maté al dinosaurio Esto tiene que haber sido el ultimo Si, quedan los que están detrás de las casetas, hay una negativa, ahí están peleando Ay, como no te caíste weon Ah, están adentro de la casa, adentro de la casa ¿De la larga? No, de la chiquitita, la que marqué, la que está detrás de la atalaya, ahí salieron Vamos weon, son los ultimos que quedan, me echemos a bajar al tiro Están en la casa que está ahí Está metiendo en la casa larga Ya. No, han desculado Oh, me dameron a desalberto Púftala weón, no, no Ah ah no sigo corriendo el mono, no, estoy parado junto en la escalera de la casa van detrás de la casa izquierda ahí, adentro, del carcaso bueno, se culia, le puso un carcaso van a reanimarse, van a entrar por la ventana, haría que jugarse, le metieron una granada ahí, vuelve, vuelve ahora hay una en la atalaya tienes una en la atalaya yo le pegue una también, como no cayó el culiao vuelve a subir a la atalaya el otro si, si, está de guate ahí dale ay, casi se la pego weón porque es de la atalaya no, que mierda ay, perdí el paquete culiao ah weón rompe el reviento de la casa porfa, porfa, porfa ah, que la manqué weón ah, un aval ese weón el único que queda justo debajito de la atalaya ese era mi kill weón la parque me tiro tantas perdidas pa' que estar al final a mi igual me dio retazo weón a lo mejor han dedicado a el crono bueno, el psique le puse dos carcasos en el hocico al culiao y de repente aparezco muerto ese sería un un hack weón de infierno, no? que culiao, no paak te deje lagueado weón Mierda po, bueno, está imposibilitado de pelear ¿Estás cansado a arrematar, Pony? No, no, ninguno, no, si por eso al final fui a pegarle la bala Si, si, yo lo hice mierda con el Beril, pero no, quedo una bala, yo creo que le pegaste una bala, o dos, malo mucho Si, no, yo creo que es siete Ah, que no sé si se habrá alcanzado a curar, weón No sé cuánto le veía, weón Tú lo tiré con el AK y estaba con el K 9 puntos Ayer fue muy buena la jugada esa que te mandaste, Jorge, esa ya al final desinteresado nomás, a matar weones Cayeron calientes, weón, eh, man Ahí, el carnal, así para el buen de la Yo no sé qué pretendía uno de ellos que se tiró al piso, weón, y se va a ver con el SLR No sé qué pretendía uno de ellos que se tiró al piso, weón, y se va a ver con el SLR No sé si no se estaba viendo, sí, pensó que tenía humo, weón Jajaja No, la cartilla la aguante Hermano, ese weón, ¿por qué le puse dos carcas y de repente parecí muerto, Julio? ¿Cómo, hija? Una jeringa Tener el hack del Raybow, en el que si le veas bien compañero el daño te lo hace a ti Ya, ¿en serio eso, weón? Si Si Osea, el primero que matais de fuego amigo te da como una advertencia y si el segundo le empezáis a disparar, en vez de hacerle daño él, te haces el daño a ti Si Vendo No, no me asustes Sepáralos, pues hija Vamos Jatín De nuevo estábamos de mierda Solitarios Dale Doys and always Merjamín Dime la puñeta cabrón Le tocaron el laminete Oite bebe ¿Qué pasa? ¿Encontraste Iza? Si ya pasó el ¿Qué? Pulpo Guayón Miedo Pulpo Y ahora si El frío es parte también de mí ¿Cuál ya de mi? No hay una arma ponerla contra ¿Qué hago? 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 No, no está cojo La verdad es que lo llamé Y no pudo Y le toqué la pierna Y llora Como que no deja que se la toque Ayer Ayer lo bañamos y el weón Claro cuando lo bañamos Corre como loco Se vuelve loco Una vez el weón se pegó O no sé ¿Qué? ¿Qué arma vais a utilizar? ¿Qué arma vais a utilizar? Aka o Peril Con Car ¿Qué DMR? Ya, te voy a dejar aquí Aquí, mira bien donde estoy culo Aquí te voy a dejar un silenciar DMR Muchas gracias Pulpo ¿Me viste donde estoy? Si ¿Te querían silenciar a él? No compadre Tengo en esta En esta tengo de silenciar Mereo Vale guacho Necesito muchas balas del sitio Encontré 30 balas Le tengo a 70 Claro, van a ir con 1500 Tengo 180 Tengo 180 Si me tenís te doy Es así Es así Es así Pulpo Si los crían en el sur ahora Ya no es lo mismo El sur de antes No, pero eran todos Todos compartían Hacían tregua Hacían tregua Hacían tregua Cuando Panic hacía tregua Estaba enojado con sus ancestros No me ponen ligera Jajajaja Ahora no va a ponerse en puerto asegurado con la llegada de los españoles No escuché lo que dijo Pani wey No me dije que wey está hablando el Benjam wey de los españoles wey Pura verdad no más pues hermano La verdad no más de tu tierra Vertical acá No yo necesito ampliados si vale el 7 De repente no se les buggea wey Quieren cambiar un cargador ampliado de un arma a otra No se cambia la wey Es porque tenis muchas balas Necesitais el espacio para las 10 balas en la mochila ¿Pero te las botas supuestamente? No No cuando hacías cambio de cargador de arma arma no Lo que si te hace es botar las mira y todo eso Te han buggeado el juego después de todo Ya no pide ni un DMR del 7 wey Un poco wey Voy con un M20 Oye en serio sabes que todavía tengo 30 balas del 7? ¿Dónde estáis? Ni te doy wey No voy a las casas de atrás Oye en serio Oye en serio Oye en serio Está en vivo la wey Mira aquí hay 60 balas pulpo Y aquí hay 60 más Tenis 120 balas Mira el SK Mira el SK Que mierda Que mierda luteo tanto wey Panic o que si te dije Wey es el lugar que hoy está luteado hermano Ah si yo siempre luteo en medio Panic 1500 balas wey Yo luteé la segunda casa de aquí donde estoy Que es la segunda casa Voy a buscar el SKS O te lo llevaste pulpo No 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 para nada En absoluto En absoluto ¿No hubieron alguna empleada MR? No creo No Si no la BCS estaría con 20 balas Ya con viejo Es con BCS ¿No? Y así con el puerdo de Panic ¿Por qué no quieren aceptar sus orígenes? Bueno El nuevo color Oye pero Parece que va a tener que volverme Para ir a buscar balos Porque aquí no lo ha hecho nada Perdedor empleado Ni chete Te dije culiao que ya habían balas ¿Vale? Ahí encontré el 7 Tranquilo oye No tengo que ir de dentro Ya wean que se crea raza Arya hermano Año es que no me da un cierre tan bonito como el de delante wean Oye Este se recule bastante pesado ¿Dónde nos vamos? ¿Al medio nomás por aquí? Para ir a esa montañita a esperar ¿Claro? Estamos acá en la jungla de Chile Están viviendo por ustedes en directo ¿Cómo tan ignorantes ese PUBG y GN1? Me cae en 20 Me cae en 20 Ahora la voy a buscar ¿Se vaya a meter por ahí? ¿Por la raja? ¿Por la raja? ¿Por la raja? No, pero esta es la raja ¿Por la raja de un cerro de esto, po? Por la raja de tu maldario ¿Vertical? Si, allá en Salamanca existe la raja de manqué Bueno, si la han necesitado una ¿No? Es un tajo en el cerro, bueno ¡Mallar 30 o las de las que están acá! El vertical, ese me interesa Está en la otra casita, van a quedar 30 o 7 acá ¿Dónde dije? En la región de Coquimbo No, si po No, del Choapa, Salamanca Me gusta que le crecen a Coquimbo, güey ¿Aca no le dicen tajo? Oye, el cuyo nombre culto, loco, déjalo, güey Esto en minería se llama arrajo abierto Pero tajo, no sé Arraja abierta Pero es que cuando hablan de la mina le dicen Atajo abierto, esa mina más grande De no sé dónde chucha la que está en Chile, po O sea, quizás es porque lo dicen en la tele, pero... La shuki Si Porque claramente si lo decía arraja abierta en la tele, ya la cagaba Oooo, ¿qué me pegó? Chucha, viejita, güey Jajaja Te puse el meo gancho, diría el Mauna Ya corriendo y justo este apareció Ahora me matas por tu culpa Te agarro a piñas culiarte, hijo Uhhh Ya te pidieron un drop a la izquierda de nosotros, güey En 115 Y creo que es para donde vamos, ¿no? No, a la izquierda Es bootcamp, ¿no? A esa altura Si, por ahí Seguro de hacer un cargador ampliado para la SS Buena, Mauro Buena Mira el 3 Uh, ahí está el 3, dejó una del 4 Andaba con mira el 4 en la vera, güey Me ha pasado que a la SS esa güey Hay harta palas del 7 acá, cabrón Pero también no había... ¿Verdicales acá ahí, cabrón? Falta un ampliado Jura, no quiere cargar la SS, ¿por qué? Ah Mira, ahora se abre la puerta Chau, venja, güey Ganarte la media teletransportación Ay, no llevo humo, perro ¿Se llevo el 3? Sí, llevo el 4 Acá hay otro humo Un humo son 24 balas del 5, güey Pero son como una granada Son 30 y tantas balas del 7, güey Claro, pero si la llevo ahí hay que ponerle la mano, ¿no? Bueno, hermano Awww Qué juega ¿Qué hacemos con este señor maricón? Las casas, ¿no? Yo es que no te entendí Nada de lo que dijiste, güey, donde estáis como bostezando Esto no tiene suave a ellos, hermano Esto no tiene suave a ellos, hermano Esto va a decir despertar temprano para jugar contigo Chau, le saca a las 2 y media La puta madre me quedo dormido así Jajajaja Sí, el hueón Mira, oye, cabro, ahí, miren, miren ahí Ahí hay donde Marco ¿Dónde, hermano? Es que el auto irá a buscar el Drop Panic No me dais, pues voy a por mano Ah, ahí está Pero si va para atrás este hueón, no para adelante Sí Y ahí en la mochila, el 3 Será ese Cargador empleado, será ese No, por este ángel, te espero AWM, me llevo el casco Y nada más AWM, me llevo el otro Ah, qué bueno por aquí, school School Breaker Voy, bro, voy, voy Oye, bueno, los ha empleado Oye, bueno, el casco, me dije que me lo llevo Ay, bueno, yo pensé que lo cambio ya, vamos Renata ¡Apúrala, apúrala, apúrala! Tírate a la orilla, tírate a la orilla, Benja Oh, me cagaron Vamos, vamos, porque si no... ¿A dónde vienen? Júreme, viene atrás mío No los veo, bueno Ahí los veo, veo uno Ahí, en la palmera Quizás no me vieron, o no sé qué Ahí va el otro Ven a rematar, matarlo Lo habré hecho en matarlo, Benja Están los dos ahí, están los dos ahí Vamos a zona, vamos a zona Lo esperamos en zona, Benja Honestamente aquí, en el mejor lugar, no esperarlo Es que no nos disparan después No hay nada de cober, weón Son tres, vienen por izquierda y vola Sí, weón, tienen ventaja numérica, weón Son uno más ¿Viste? Le están pegando al frente, weón Ahí tenemos gente en el puente, weón Acá vi uno Agarraron el autito, chicos Sí, weón, tenemos que cruzar el tiro Yo voy a cruzar por el agua, sí Ah, pero ustedes están más atrás, weón Oh, pero van a pasar por el camino, Jorge Dale, venganse para acá, weón Que tengo un weón acá, campeando el puente A la derecha, mío Voy a pasar por abajo Oh, oh, la ventana, la ventana ¿Ahí en las casas? No, hermano, están aquí conmigo Mira, Jorge Uff, negro mierda Acá viene, ah Ah, era negro Weón, vámonos por derecha, no más Las casas están tomadas Tenemos que llegar ahí, yo creo Están aquí arriba mío, cabrón Por el puente Panix, por acá, por donde estoy yo Si querido, por el puente rápido Que están en las casas, los weón Intentar meterle bala, weón Los otros cruzaron, weón Nadando Vamos, weón Nadando Vete, te veo, me voy a 24 en la cuella, pulón Estaban viniendo a cortar, ah No saben nada que nosotros vamos a parar ahí a la concha, hermano No saben nada que nosotros vamos a parar ahí a la concha, hermano No, pero al final hay que Hay que correr a la autista, no sé ya, weón O pasar por debajo del puente Un lado donde lo miden mucho, weón Es que ahí al frente está lleno de gente, weón Los locos se quedaron en las casas, parece, nomás, weón Están peleando, ¿les caemos? Los de las casas Vamos Tienen que estar peleando con los que venían en la autista Están entrando a esa casa Están entrando a esa casa Están peleando brígido, perro Los tengo por acá, eh Chucha, yo me puse a pelear con los del otro lado, weón Están acá, están acá conmigo Yo te lo remato, yo te lo remato Dale, dale Están acá en las casas Oh, me lo quitaron Ah, es que estoy todo Dale Están aquí en esta casa, man Están temidos Ya Podemos cruzar el tiro si quieren Es que los tenemos aquí pegados, ¿eh? Va uno en el agua Se devolvió Se devolvió En el muro Se devolvió Se devolvió Mira, anda al frente, eh El frente, weón Si tenemos que bajar esto y cruzar por la izquierda Es que ya cruzó dos de ellos, parece No, tengo uno Están acá conmigo en esta casa, perro Hay dos acá y uno en la casa izquierda No, granada, granada, se soltó la granada, Jorge, aléjate de mí Me debe quedar una granada más de fragmentación a mí Paling, nos vamos por el puente Vamos Bueno, tenis que irte al otro lado del puente Si, pero no por el de la derecha Ahora, ahora, ahora Va por allá, Paling, por su derecha Paling, por su derecha No, es divertido Délame, carajo Maldito Empúñate Eh, es que hace 5, weón Si, no, hasta el pico Se la manqué, weón Se puede ni a ... ¿Se puede hacerlo directamente? Si, pues, weón parece que el de atrás te mató me mató el que estaba dentro de la casa debíamos haber cruzado cuando cruzó el pulpo yo ahí, puta, no sé, yo no los caché yo no podía seguir puta, con el sistema botulado lo jugamos de mala gana ya está lo jugaban todo el raro pensando en que iba a parecer un bueno en cualquier partido si, no me fue muy cómodo jugar por lo menos esta wea tan chica los puntitos de la partida anterior me faltaban 6 puntos para maestro wean ahora me faltan 10 me quito 2 me di 4 no pero ese wean yo de ahí lo bajaba wean se ve no sé qué wea yo olía a disparar cuando estaba peleando contigo pero justo te cruzaste wean y justo ahí te bajó y se arrancó olía y vean y a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me voy a buscar un buggy con Benjo. Oye, es cool. Me marca ahí el agua, ¿no? Porque parece que lo borraste. Voy a ir a dar una vuelta a la mansión a ver si hay gente. Hola, 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 hola. Te paso a buscar panic. Va a ir a buscar esa wey. Dale. Acá igual hay vehículo. ¿Cómo está el Mauro? ¿Cómo está la caña? ¿Cómo es nada, chico? ¿Dónde se escucha el Mauro, wey? Ah, lo tengo muteado, así. A ver. A ver. El otro wey se la venía tan fuerte que el culiado que ahora no tiene guardas vocales. Ah, sí, igual le mandamos a hacer el LATER diciéndole que le sigan su cuenta ahí, wey. Ah, ya va a venir el auto del otro día, wey. Mira a ver quién es, wey. Ah, wey, la penca esa, wey. ¿Por aquí mismo dónde está esta wey? Sí, po. Yo venía a buscar este auto, wey. Fuera, wey. Fuera, wey. ¿Qué es lo que está ahí? Para mis amigos. ¡Vamos allá, Naya! ¿Es cuál nosotros? Ya, aquí quiero pasar a buscar la mira de pulpo, wey. ¿O la tenía ahí o no, bro? ¿Qué mira? ¿Y tú, y qué? La del 4. Ah, la agarré yo. No, pero te la paso ahí. No, de verdad, no. Voy a llegar con Panic más allá, no, wey. Vale por el cruce, wey. Vamos ahí al edificio de los wey. El cruce fue como el hipotca para acá, ¿cierto? Oh, no, lo marqué, wey. Imagínate, ando buscando un DMR y yo a la C7, wey. Tengo un mínimo. No, no, no. Ay, esa joder es muy mal. Se pegan mucho, ¿no? Hay gente que cancha a nadie acá, bro. Si quieren venir. Si, como lo plantean, no nos dan ganas de ir. Pero no están aquí con nosotros, nosotros escuchamos las balas. No, no escuchamos, no. Ah, y otra cosa. Al frente eso, bueno, eh. Sí. Mira, ahí. Ah, no, uno acá. Ahí. ¿Queréis silenciar a la guerra? Voy a dejar uno ahí. Tengo. Aquí está el luteado, Panic. Sí. ¿Aquí viene ese cajillo? ¿Ves? ¿No me dijiste nada? Ay, no lo vi, hermano. Sorry. No invito al marido. ¿Dónde dejé la ligera, man? No, yo tampoco tengo al marido, man. Ya, me voy yo, pulpo. ¿A dónde te ir, man? ¿Dónde lo vas? Cabrón, pú, man. Espera, me apúsculo. Después me han dedicado a mi amigo amigo el agua. Dale. Ahí viene en esa casa. Ahí viene donde se quiere, man. Está limpia esta, man. No me quita el 3, me basta. El 3 del 6. O del 3 del 8. ¿Por qué no hay Claymore para poner ahí, man? No hay. Disculpa que saque el buggy del estacionamiento, ¿no? Alguna vida del 4, ¿no? Pulpo. SLR. ¿Ya? ¿No lo adquirí, güey? No, si el buggy me falta. Ya, en el AK me... Nah, ya. En el SKS me falta una pura guayana, vamos. Ahí está en Skull, en el edificio del frente. En 260. Ya veo. Vale. Lo malo es que no tengo que mirar para pelearlo. No, voy a buscar mi buggy. Hay una de punto en el SKS. ¿Se quedaron balas del 7 ahí? Sí. Yo acá no tengo nada más, güey. ¿En cuál era? ¿El edificio destruido? ¿El de un piso? Sí, justo en la parte que está destruida. Están peleándose, güey, ¿eh? Sí, güey. Sí, güey. Pulpo, vamos. Voy a luchar el de abajo, güey. A ver, luchar acá en el... ¿Qué tal, costado? Vaya, me convenciste. Llegarme el... Cuidado, que venía llegando, agente Pulpo. Sí, sí, caché, me lo había tirado. Bajaron estos locos. Oye, aquí tengo Poco One. ¿Dónde los tienen, cabros? Lleguen donde estamos nosotros, güey. Lleguen donde estamos nosotros, güey. Están en la cárcel, ¿usted? Por como se dio el cruce, lo más seguro es que hayan caído acá primero, güey. Aquí se están yendo a luchar para allá, para allá, el resto. Estamos en el medio de la güey. ¡Vuelta la putera, no más, güey! ¡Vuelta la putera, no más, güey! Esa, güey, hermano. A ver, ir, güey. No, no. Puta, sorry que les remate el tiro porque están... alzados. En los edificios de 325, cabros, y en los que acá hay gente. Lo voy a marcar, mira. Aquí... y ahí. Uy, está aquí abajo, ¿no lo viste? No hay ni un agua de agua Estoy buscando ahorita el del 7 Uy, viene otro vehículo ahí Un cuerpo, gracias Si, voy, voy Ah, nos tienen más clavados, mira Benji de acá Ah, bien, ¿viste el 7 acá, Jorge, o no miraste? No, no, ahí, perro, ya lo utilicé esa hueá Y una, mira, el 4 nomás No nos van a fastidiar todo el rato esas basuras Pues nada, me están pegando Si, o sea, no nos van a matar, pero nos van a cagar los chalees con los cac Jorge, ¿vamos las cartitas de aquí? Vale, pero voy al tira de un minuto Cuidado, cabrón, es que ahí paró una moto Pulpo, acá hay balas del 7 Si, la moto paró ahí, Pulpo, aquí, mira 25 Vamos ahí Voy de vuelta ¿Venís para acá? Si, mejor Ah, está ese venja En el edificio de 260, hermano, ven una ventana chica de en medio Que es como la que da justo para llegar a la azotea Ah, la de la cabinita de arriba Si Para acá, Pulpo, ven No lo alcanzo No lo alcanzo Si, un compen ahí no lo voy a usar ¿Aca? Ay, el pesado, juguleado, we Si ¿Lo viste? Si, lo tengo, vale Vale, son dos hermanos, pensé que era uno solo Si, son tres ahí, we Vienes gente por la calle, por donde el pulpo abajo existe Si Ay, we, que andáis fino, culio Te lo remato Apúrate, apúrate Esa A veces que ya ahí no la tienen, en visión lo... Pulpo fino para las motos ahí, eh Estoy apuntando, yo creo, unos cinco metros más adelante, Juan ¿Qué? Si Con la velocidad que vale ¿Cómo que vamos? Perfecto Ah, maldito, me... Me vivían perfecto Vale Yo, aquí, no, visibilidad solo hasta la iglesia, ahora No, aquí es bueno para quitar kilos allá en... Las casas que están en la altura Andamos a saltar con la opus Otro vehículo, loco El juego es que hay que ir a lutear los muertos, culio Hermano, hay uno de ellos dos, que sea de ellos tres, que es demasiado guja el culio ¿De los de la izquierda o de derecha? De los de la izquierda ¿De los de la izquierda o de la izquierda o de la izquierda o de la izquierda o de la izquierda? Dale un Lo voy a comprar Yo, yo, dos semanas que no me he tomado nada, bueno me voy a tomar un... Lo único que queda para tomar es... Clemono ¿Qué me sufre Se trajo a tosiga el día? Uhhh Me dejaron de la derecha por la puta, van disparándole a la izquierda No, 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 aquí no, aquí no, aquí no, aquí no ¿Cómo se pega esta mierda hermano? Jorge viene acá Viene para acá Uy casi, bueno Pararon con nosotros acá pero Pararon con nosotros acá Pulpo, bien, regrupémonos Los están ruchando por abajo Están dando la vuelta No sé si están acá, están acá, les dejamos los autos siempre Tengo gente aquí en el edificio, Jorge No alcance a salir Están esperando, cabrón, ustedes A ver Dale, están subiendo Puta la agua, ya me están tirando Hay gente aquí adentro, güey Sí, sí sé Hermano, ¿dónde los bajaste? Pero no subáis, güey El primer piso conmigo están Está ahí, hermano, abajo Super tocadísimo Jorge, me viene uno acá Sube, sube, sube Yo creo que los chicos acá, güey Me viene para acá, güey ¿Dónde los tienen, cabrón, ustedes? Sigue subiendo, porque viene otro Sigue subiendo No puedo, no puedo Me muero, me muero, me muero Ah, venjita, güey Otro ha caído, güey ¿Dónde está? Lo hacía el que estaba abajo de ustedes, parece Uy, aquí está, pali Puto madre, güey Te cruzaste, osculeado Sí, güey Pero yo estaba disparando primero, güey, hermano No, sí Yo estaba por la izquierda de la ventana Y tú por la derecha, güey Y cuando te moviste y ahí te peguen las balas, güey La güey a pegada, puto madre Sí, de hecho, había un güey curándose, güey Sí, ¿no? Y le pegué al que estaba escondido en el... En el vértice de la güey Y había un güey al medio de la puerta y le empecé a disparar Y me quedé disparándolo para rematarlo Y ahí salió el de atrás Y ahí justo te cruzaste tú, güey Oh, no, no, no Leido No, no, no Le pago en el misa Maestro, maestro Ese culiao yo lo habia bajado, el que nos mató Yo pensé que estaba ahí peleando con el pulpo, nunca vi que estaba ahí abajo hasta que el venja lo vi bajar No pues si, el pulpo le dije que regrupémonos y me fui al tiro cuando ustedes porque vi que les estaban entrando por abajo del edificio y los quise pillar por la espalda Ahí mandé el video de la transmisión, cachalos, ahí lo teníamos listo y me le apareciste Tengo el tiro No se peculia a Jogosot Venimos 38 y vencí a poca gente Ahora van a empezar a dar puntos por la posición del equipo No, cachalos en esa wey Estaría mas bueno, un poquito mas bueno el tiro que por lo menos ayer no te voy a hablar tanto cuando sea que puntos boludo Porque hay que sumar también si uno... Osea, favorece la adquisición de puntos pero... Desfavorece como el juego de cada uno y pues bueno Que cosa van? Que te den puntos por posición de equipo Lo que deberían reajustar es que te quiten tanto puntaje bueno, si te dan poco no creo que no te quiten tanto ¿Me agachaste el video? Lo voy a ver ahora pero... Lo voy a ver oscaragüita cabrón Lo voy a ver Laaniu' Mira non No Realmente Lo voy a ver Ya... El banco no en misión directo y que estamos en el lobby, pero lo tiro para atrás y no alcanzo a verlo. Te deja tirarlo, pucha. Estamos iniciando partida, ¿rescarga usted? Si. Si, bro. Está un juego, ¿eh? Pucha. Se los dejo de al lado, ¿no? Amén. ¡Suscríbete al canal! ¿No tiramos al tiro a Jarin? ¿Ya? ¿No tiramos al tiro a Jarin? 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 ¿No? Si. Si me llega ahí a Gordo. Se fueron, parece bueno. ¿No tiramos al tiro a Jarin? ¿Hola? ¿No tiramos al tiro a Jarin? ¿No tiramos al tiro a Jarin? ¿Qué va a ver? ¿Lo venja? Venja, venja. 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 Estoy muerto, cabrón, espérame. Ah, dale, dale. ¿Dónde los galpones, eh? Hoy cerró pa' ir dando al medio, güey. Es que me queda rapidito. Voy a poner un chalequito del buggy ese. Ah, no. ¿En qué momento le cambié la mochila del dólar? ¿La casa al medio lo desaste? ¿Es cool? No, bro. Tiene como el punto adorno. ¿Sería? Ya, voy a prender el camino. Ya, me falta el casco del dólar. Ahí está. Ahí está la chompa del dólar. Hay que cruzar todavía para otro lado. Ahí está la chompa del dólar. 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 Está tirando el humito. Ahí está la chompa del dólar. Ahí está la chompa del dólar. El cuerpo queda detrás de la caseta y está iranimable. Es que para allá vengo. Para acá vengo. Ahí está la chompa del dólar. Ahí está la chompa del dólar. Ahí está la chompa del dólar. Está mirando a las casas. Y se metió ya uno. Vengase por acá por donde me vine yo. Podemos cruzar nadando si quieren. Lo podemos aplicar por el borde de zona. ¿Por el borde? A ver, derecha. vamos por aqui por la orilla osea, liberemos liberemos y despues vamos ah, aqui anda el martin weon llega al perno de la puerta ya no fue tan ninja que? motos si son los mismos si no si se pero para que sepan ya no voy a abrir para tomar el puente crucemos nadando no mas cool entonces crucemos luego no mas estamos cruzando ah pero quedan 5 segundos estamos cruzando ahi ya no se los cuales quisieron irse viene a la derecha nos pasaron por el puente no se los cuales quisieron irse viene a la derecha nos pasaron por el puente ok hay viene del nancabuino no sigas culia el que? el nancabuino que nancabuino? en el puente no entiendo no entiendo el nancabuino si no se que me he comido el hechuto diaguan oye lo que me quiero es perder el puente guan lo ultimo que saquemos 0 en este mapa culeado ya viene o uno o dos que perdas y no le duele como perder mas de 10 puente oye no no hay que bajar de nuevo hay en 2? 3? si ya estaba 20 puntos y en 2 en 2 partidas menos 40 culeado ah wea y ganai hermano y te da de 11 puntos hay que hacer muchas kills claro es que las victorias son muy discretas no te ganas sin ganar mas de 5 6 kills vale existente el otro dia hice 9 kills y quedé como octavo, noveno y me dio 20 y tantos puntos como uy casco del 2 weon se acaba de tirar un goz que venia por el puente al agua si, tengo una mira al 2 uuuh esta aqui, esta aqui muete weon esta en silenta suba por el cerro ahi nos tienen clavando mira cabrón ay el vengito tambien se lo esta clavando iria a rucharlo o nos vamos? ruchamos que tenia otros que te estan pegando de lejos te lo quitaron te lo quitaron viste le estan pegando a painan subamos el cerro weon estabonos ahi a cagar o no? que ratones weon miserables culiaban sus propias kills weon ese weon te lo quito de painan creo no? si o arriba de painan yo creo que esta jajaja me voy a carcar el hueso que le puse el culiador weon y lo vi weon toda la sangre weon Esperamos en este cerro nomas. Uh, aquí en estas casas tengo gente, cabro. ¿Al frente? Sí, sí, junto a 2 hay gente. Tienen que ser los buenos que cruzan en la camioneta. Están peleando. Esperemos en el cerro del de tu espalda. Sí, se está abriendo para tomar altura. Me van a apagar los autífonos. ¿Por qué minuto? Adentro de la casa están... De acá en W hay más gente. Esperemos aquí. Tienen que salir. No, se está tirando a más derecha por W. ¿Pero era uno? Se arrancó el culado por 2.45. Está llegando a estas casas. Agua izquierda. Sí, por W. Es mi derecha, por W. No, estamos mirando al mismo lado. No, por W. Yo estoy mirando para 2.50. Usted está mirando para el norte. Claro. Claro, pero se va en dirección izquierda, no en dirección derecha, por W. De ustedes sí, por W. No, por W. No, por W. No, por W. No, por W. Si yo miro para allá... Ya, cabrón. Me va a morir en sus peleas. Ya, cállense. El titan tiene dos manos izquierdas, así que no importa. El titan te cachaba. Hay que atravesar estas casas y meterse al cerro al frente, W. Ay, que amarra tenemos en la cara, W. Si, porque esas casas siempre las ruchean, hermano. Y cagamos. Oye, pero desde el punto 2 va a venir gente o no? Porque el W mató a uno, pero no sé si le dio insta o corrió porque le disparé, W. Vamos a cachar. No le dio insta porque lo remató. Lo remató? Ay, entonces... Si, yo creo que en las casas quedaba gente. Me robaron mi kill. Uh, viene una acá, perro. Se la cuenta igual, Bercita. Ahora a la izquierda, en NW. Están al borde de esto. Hay uno que queda a la derecha, W. Claro, tengo dos acá. No, están tirando atrás, W. Están tirando atrás. Es que tenemos los árboles de izquierda, brother. Dale, dale. Por la izquierda hay dos. Pasaron. Me tiraron los dos para allá, W. Si, yo tenía dos, W. Hay uno cerca, sí, cabro. Dale este árbol de aquí. Baje el que estaba cerca en la piedra. Los otros están acá abajo en el humo. Uh, está acá en el humo. El perro está tirado a piso. Está acá en la derecha, mira. Baje uno, baje uno. Queda otro. Voy a ver si puedo revivir, Skull yo. Panic está a mis pies, en el humo. Pero este me dio insta. Ah, ya. Ese era esta. Bueno, a ver el último que queda. No, sí, lo dio insta. No, 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 no. No, 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 no. Este es otro. El que arriba es la piedra. Izquierda mía, izquierda mía. Bota la weá, por la concha de tu madre, weán. Garra de mierda, era uno. No, concha de tu madre. Ratón culiado ese, weán. Ni lo escuché tampoco como para verme. No, ahí tampoco, weán. A ver si... A ver si no nos quita tanto. Yo no hice nada. Remate un weán. A ver si nos va a quitar como 20 puntos. No, 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 no. 15 puntos al menos. A mí sí. Otra vez ese conche su madre. Hace rato que anda guiando. No tengo ni idea de a dónde me bajó. Le quito cuatro. Si me movemos. Tiene que ser de ahí adelante, no? Pum, venja. ¿O no? Ahí, a ese lado, ese. Ahí habían balas del 7, weán. Yo no alcancé a sacar. Quiero el 130, weán. Parece que está en izquierda, venja, weán. Sí, yo creo. Vamos a tener que cruzar por las casas. 18 balas de que, weán? Eso, weán. Hace rato que me disparaba a mí, weán. ¿Del 5? ¡Del 7! Yo no lo alcancé, weán. Te paso un poco de los que tengo. Me quedan 130. Tenemos que meternos a las casas, weán. Crucemos donde no le da el ángulo. Vale. Distribuyendo. Pretoces. Ahí yo creo que ya no nos va a entrar al culo. Ay, no se si estaré ahí. Ah, ya lo veo al culo, va corriendo al 2.55. Gracias. 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 Aviso a cuando se te acerque en Meja. Vale. Tengo uno en la casita de acá ¿Te va a ayudar? No, mientras roten para el otro lado y que se topen entre ellos ¿Está bien? . 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 Ya se pillaron Si, están adelante Los mataron a los que tenían aquí por la izquierda o los mataron a los que están arriba Cuidado, estos otros están aquí detrás de esta loma Quedan esos dos y los dos arriba Aquí tenéis cobertura Sí, nosotros tenemos la peor zona pulpo Bacán No, no hay cobertura A la piedra, a la piedra ahí pulpo Mire, no monjuleo Ahí está Ahí, tenéis uno pulpo a tu derecha a la rama jajaja 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 ah menos mal ahí viene donde esta? ahhh pero si mira las balas que al puto en el casco el jugado la wea y el hombre esta escondidito ahí el hombre esta de espectador jajajaja mami 6.000 mas pa tras 9 puntos, ¡estás cagado! Me dio 8, 2 kilómetros intensos No me dejó ponerle listo Oye, digamos, la chuteamos para el próximo lunes, ¿no es la Survivor? Sí, pues, ya no es mañana, ya, pues 20 Oye, digamos, la chuteamos No me dejó ponerle listo Es que si el HOT juega Al morir tiene visión de las posiciones de todos los que están jugando Y al transmitirle, da el lugar a que te reclaman cuando no juegas Y transmite lo mismo, solo que tiene visión desde el inicio Dile de él lo así igual en su liga Ah, un puta el mapa de mierda pesado, weón Le respondo a Pulpo En tu liga lo así es igual Es que es el Discord de otro loco, no es el mío, no es el de nosotros No es de la PLP No es de la liga lo así es igual No es de la liga lo así es igual Vale, vale Voy a tener que ir a ver el boletitito ¿Te vas a tener que ir? Si, bro Hay que sacar unos coltitos en esta hueá Puta, así como en resumen son los puntos aquí Con 4 puntos menos de lo que empecé a jugar hoy día No es nada No, lo que hiciste es 6 puntos de maestro Bueno, perdí tantos puntos en esta rata O sea, lo que había subido con la primera partida no es que ganó Si hubiésemos hecho mucho más ahora Ese maricón culeado que se quedó campeando La cagón nos cagó Fue con la hueá El hueá estaba tirado al piso Le pegué con el vector pero con una mira amplia Me hizo cagar La hueá del vector O sea, estaba con un beri o algo lo bajo con él A ver, estaba con un beri o algo lo bajo con él Si 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 ¿Fuera? Si ¿Qué le dijo a la tabla a la tabla? ¿El otro día te la respondió parece a mi güey? Se la digo todos los días ¿Tableate? ¿Te diga la hueá? ¡Huea pa! ¡Huea pa! ¡Huea! 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 ¿Ya habías pasado por aca de vuelta? Esta es la segunda ¿En qué? Es el chiste se lo contó la hija por mano ¡Huea! ¡Huea! Me deja en la casa donde yo caido hay un cat y en la casita chica al lado hay una 24 ¿Ya habías pasado una vez? ¿Cuál pasas? ¡Huea! 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 ¿La restricción? Sí ¡Huea! 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 Un juego no a cacha que me gusta jugar con Beril y me tira buraca, guay! ¡Huea! ¡Huea! ¿Cómo que con el Beril es la única hueá que no se respeta cuando jugáis con el arma valiente? Que repita, sí ¡Huea! 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 No No, si antes se daba, al menos el mono, el mal hueá ¡Huea! Yo delante jugué con la BSS, me aparecieron 5 después, en el partido siguiente ¡Huea! ¡Al tiro, guay! ¡Huea! 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 ¿Qué lenguaje es ese, por favor, guay? ¡Huea! 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 Ah, es que pensó que está ahí en mi casa, guay! ¡Ahí... caletaba el aire y no tomé! La galeta Ay, perdón, Bk Una nexotaje Y esta es que, el 3 aquí arriba, el container en este mapa se supone que sale el SKS acá hay uno voy por el quiero ir a buscar las bullets en esa casa en esa misma casa que marque esta es la pala si bien ve el cabro hacen datos no hay mano compadre .4 esta cierto paris? si te voy a llevar el SKS tu burpo no? o es por las balas no? no quiero 30 balas no quiero mas yo tengo 90 para dos balas acá hay mas balas del 7 guan aquí tengo del 5 ya dale nomas te dejo una almohadilla aquí mira no pero lo llaman cierto? no se queda como una locura estamos activo estamos activo no me voy a llamar malo ya no lloraste mucho estamos activo oye pero porque me robaste la bebida guan? si esta en el suelo o? tomate la casa no se mirar el cuero quiere cerrar nuestra isla? No, no sé, así que, enfrentamos camino a Nueva One Primero esto lo cargo Mantemos todo, tarica magallanes ¿Mmm? Es Colo Colo Panic, es fan del Colo Colo Son de su tierra, bueno No, acaso, donde trabajo allá está lleno de gente del Colo Hay gente que es de la One, no es de ahí, po Mira, está looteado acá abajo, eh ¿Qué creen? ¿Tiramos para arriba? Esperamos el cierre para ver si caminamos como para Guina o para Buscam? ¿Va a solar aquí, Gwen? ¿Cómo es que estén acá abajo los guanos? Uy, venja culiao Uy, ahí cagai Jajaja 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 ¿En la caja? Oh, no, pensé que era un Tomer Jajaja La caja está enterrada en el barro un cerro bacan subir este cerro bueno dije buscar el pez mas ordinario ya me lo he enrepentado yo puedo jugar jajaja 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 asi 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 el pez que da lec jajaja asi el pez que da lec le falta dinamita chava a ustedes jajaja jajaja a mi igual les falta dinamita chava a ustedes clan meruane mira mira show viejo mira mira show porque uno cachai no te digo el vito nooo no para ir con meruane por la mierda por lo triste de ustedes dos clan meruane ven que meruane aquí, aquí cierre ojalá, justo aquí apete que me tiro y quedo vivo ya dale ya donde esta ahi para no ir a revivirte donde te voy a tirar ahi abajo ah no voy no hay cualquiera nooo pero yo no sabia que estaba no me pisi no me pisi no me pisi tenia uno ahi abajo serio serio cubrame 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 no voy no voy ah eh ja ah ah a apolo —capulado 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 ¿Qué pasa? Un 80% del servidor será brasileño Si es que no es el 90% Cuando son 100% lo más seguro que sea un 80% Yo creo que esto es un 85% ¿A dónde quiere ir? A la llava Yo me alcierro Esas no tienen puertas Ahí están las dos snipers Sí Tienen que quedar como 3 peruanos Toma, toma, toma No, no, voy a ser más feliz cuando te lo devuelva Sorry hermano Adelantate, adelante Los guenes tienen superpoderes Los me asalto Oye, venja, si queréis me dais uno Porque no tengo Uy, el culiado Oye, pero el otro día nos cayeron de arriba Y dejaron pico Y una bebida Ya me dais todo a cagón No, no tengo más ¿Quieres que me muera por un error tuyo? Me quedo en las piedras No más capes Sí El otro día ganábamos esa partida Uy, cabrón Sí, sí me acuerdo Voy a caer aquí Para la partida Sí Es igual Me vas a comprar Que no es que iba a jugar a disparar ¿Vais con Beril Panic? Sí Va por no matar a nadie ¿Tenís empuñadura? No tengo nada Veáculo No ¿Qué pasa? Aquí quedó la otra Yo no la pillé Yo no me salen No sé, me voy con Aka Ya está en todo el partido Pero no lo pillé Mira el Pacheco El caso de bajar aquí Era por ahí atrás Yo me tiré No tan allá Weón Por aquí me estuve tirando yo por ese Aquí hay que tirarse nomás Weón Ahí Ahí Vale Ahí está marcado Me voy a apuntar el panico un rato Yo no No Vuelvi ¿Podríamos ir a la de arriba o nos quedó acá? ¿Cerrar acá arriba Weón? el primer nos quedó arriba pero ya no vamos a bajar van a acostar aquí mira quien nos ve, nadie es que si llegan arriba y tenemos que pelear por zona o morir por zona van a ganar la zona arriba vamos al trot del tiro entonces? tenemos el mejor volviste culiao ya? ahí es donde estamos pues no? si pues no culiao ah hermano culiao es como amigo culiao 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 el mexicano culiao 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 ya ahí estoy mira ahí te apuesto que nos quedamos acostados y ganamos la partida por zona jaja se va a cerrar de aquí la wea vamos llenando de humo no mas me diria que avanza la wea Oye, el Red Karnanik está haciendo puro 8 a 1, más en Discord del... Estaba preguntando, oye, ¿quién busca clan de nuevo? A ver... Ah, busca uno para Ranked... ¡Bassil! No se pone un lead ahí... ¿Me despertan cuando queden 5, cabrón? Dale, bro... ¿Dorsi, te ha costado ganar ahí, bro? Sí, nada más disparar... Incluso yo tengo mis balas... Igual... ¡Bassil! 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 Gracias. 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 Thanks. Gracias. Gracias. Queda uno güey, es que lo arranca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video